Los jóvenes que estudien carreras técnicas o profesionales y demuestren que no tengan los suficientes recursos para sostenerse podrán beneficiarse de las ayudas que ofrecerá la Gobernación de Saltalder. Es el inicio de un proceso que el Gobernador se comprometió, que la Secretaría de Educación por supuesto se comprometió y es poder tener un recurso para que a través del ICTEX nuestros jóvenes que estén estudiando una carrera técnica, tecnológica, profesional puedan efectivamente aplicar y tener este subsidio que les permita pagar su transporte y alimentación. Desde enero los estudiantes podrán postularse a estos beneficios ofrecidos por la Gobernación y administrados por el ICTEX. Genera una ordenanza que permite que mil millones de pesos anuales tengan una destinación específica para estos subsidios. Este espacio va a ser administrado o este programa va a ser administrado por el ICTEX, quienes por supuesto cuentan con toda la infraestructura y el conocimiento para poder realizar todo el proceso de seguimiento de los jóvenes y por supuesto también de ampliación en la necesidad que se tiene a través de diferentes procesos, programas.